Hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva pregunta de mi consultorio, el consultorio de Raúl. Y en este caso he seleccionado una sobre entrenamiento. Bueno, son dos preguntas en una, pero prácticamente es la misma respuesta. O vamos a desarrollar en este caso respecto a estas dos. Raúl, ¿podrías hablar sobre qué conviene más de cara a la hipertrofia? ¿Una repetición controlada o una con menos control, pero más explosiva? ¿Y la velocidad de ejecución influye en la ganancia de masa muscular? Bueno. Bien, vamos a desarrollarla. Sea cual sea la velocidad de ejecución, que ahora lo desarrollaremos, la repetición tiene que estar controlada. Yo sé que soy un entrenador que cuando habéis visto en los vídeos a entrenar a Mauro, a Josema, habéis visto cómo hago hincapié en la velocidad de ejecución. Pero dependiendo del peso que manejéis, la carga, ¿vale? La vamos a manejar con mayor velocidad o menor velocidad. Ahora, un punto muy importante y que ya lo sabéis que digo en todos los seminarios, que es la segunda ley de Newton, que es fuerza neta es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, cuando aumentamos la velocidad con una carga, con una masa, la intensidad con la que mis fibras musculares tienen que contraerse es mayor, ¿vale? Este ejemplo lo he puesto mil veces, pero igualmente lo voy a hacer con este bolígrafo. Si este bolígrafo pesa, bueno, lo que pese, 50 gramos, pero vamos a poner que es una pesa y pesa 5 kilos. Obviamente, no es lo mismo manejar este bolígrafo con una velocidad controlada que con una mayor velocidad. Porque siendo el mismo peso, al moverlo a mayor velocidad, mis músculos van a crear mayor fuerza y, por lo tanto, al crear mayor fuerza, voy a tener un reclutamiento mayor de las fibras musculares para levantar ese peso, ¿vale? Y esto se traduce, obviamente, en más intensidad, ¿vale? Una de las claves para aumentar la intensidad no solo es el volumen de entrenamiento, una buena ejecución, el aumento, digo aumento porque la mayoría de atletas se quedan cortos, en el tiempo de bajo tensión que dura una serie y entre todos estos puntos, que son más, es la velocidad de ejecución. A mayor velocidad, mayor implicación y reclutamiento de todas las fibras musculares, pero sobre todo en las fibras blancas, las fibras tipo 2, que tienen la capacidad, lo hemos dicho muchas veces, de hipertrofiasis, porque son las que más cantidad de miofibrillas contienen. Además, mayor cantidad de células satélite. Ahora, cuando tenemos un peso muy, muy menor, por ejemplo, cuando estamos calentando, imaginaos un breast bank con una barra, y estamos calentando con la barra, yo igualmente, sea el peso que sea, tengo una excéntrica controlada, aproximadamente, ya sabéis que recomiendo, entre 2 y 3 segundos. Obviamente, si hacemos una subida explosiva, con una barra que simplemente pesa 15 kilos, pues obviamente vamos a perder tensión. Por lo tanto, a mayor carga mecánica, mayor tiene que ser la velocidad de ejecución para tener mayor reclutamiento y añadir intensidad. ¿Y por qué aconsejo esto? Pues simplemente porque solo la intensidad en el entrenamiento no tiene que estar por el volumen de entrenamiento y con el peso que manejéis. Si solo está en el peso que manejéis, al final vamos a conllevar a contraer inflamaciones, dolores y, lo peor, lesiones. Por lo tanto, dentro de los puntos claves respecto al entrenamiento y a la hipertrofia, pensar que es una buena idea jugar con la velocidad de ejecución, ¿vale? Que hay muchas más variantes, pero como la pregunta era sobre esto, pues quiero incidir sobre esto. Siempre velocidad explosiva adecuada al peso va a crear una mayor intensidad y mayor reclutamiento del sistema nervioso y, por lo tanto, de las fibras musculares, en este caso, las que más nos interesan, las fibras tipo 2, que son las fibras de potencia bien llamadas y, por lo tanto, las que mayor creación de hipertrofia nos va a llegar a crear. y, por lo tanto, también en este caso, Gracias.